Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales, y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Metal Gear Solid 2, misiones de realidad virtual de mis huevos, y antes de nada denme un saludo a Ether Jara y Paz Arce, que harían un saludo en un vídeo, y lo tienen en un vídeo agresivo, porque hoy tenemos que eliminarlos a todos, pero estamos con... Snake de Metal Gear Solid 1, y esto es muy difícil. El objetivo es o matarlo o dejarlo inconsciente, ya sabéis. A ver, a ver, chavalín, ¿dónde vas? No quiero matarlo, vamos a intentar, aunque sea de los primeros niveles, dejarlo inconsciente. Joder, nene. No se queda inconsciente el cerdo. Menudo robo. Bah, no creo que quede primero ni de coño. Patético lo que acaba de pasar. Lamentable situación, tío. Bah, patético, patético. Bueno, ya sabemos qué hay que hacer, porque lo hemos hecho varias veces. Buah, tío. A ver, no sé ni qué coño he conseguido. No hay manera, eh. Vamos a estar aquí mal, muy mal, tío. ¿Y qué coño he conseguido ahí arriba? Un silenciador. Vale, es que no puedo. Madre mía. Vamos a ir directamente a la derecha. Que le den al silenciador. Aunque, ¿de qué sirve? Si disparo con eso, me voy a la mierda igual. Bueno, puede servir para esto. Tengo miedo. Vale. Madre mía. Tío, me ha visto a través de la pared. Que eso es lo que me jode, tío. Me cago en la hostia, nene. Joder, siempre me pasa igual. Es que estoy harto, tío. Joder, como para no cabrearse. Si es que es una mierda esto. No, igual que me vea. Es que quería ir a por la mierda esa y luego ir para la derecha. Ya no puedo. Esto me está tocando los huevos, tío. Es el nivel 2. Pero es que el juego inventa cosas, coño. Tío, es que no hay manera. Tengo que esperar a que el tonto este se mueva. No puedo ir más rápido. Es imposible. El juego es una mierda. Y es así. Lo va a ser siempre. O sea, si yo fuera hacia arriba y hacia la derecha, no me daría tiempo a pillarle tampoco, ¿no? Freeze. Freeze. Nada, vamos a esperar a este de la derecha Que se mueva Y luego al otro Ah Me he equivocado de botón Siempre me pasa algo más Siempre algo más Madre de Dios Qué puta mala suerte, tío Es que es descarado, tío Es que es descarado Siempre lo hago bien Y ahora me equivoco, tío Si es que era el botón este, coño ¡Joder! Madre mía, tío Es que es tanta la mierda Que te están poniendo Que ya no sabes ni qué botón le das Lo voy a hacer bien, juego Trozo de mierda Sí lo voy a hacer bien, coño Si me vas a comer los cojones De hacerlo bien Te lo juro Por tu puñetera madre Tío, es que ahora El otro Es que antes no Y ahora sí Pero, tío Le dan la cabeza, nene Que le dan la cabeza, tío Dios, qué aburrimiento de juego, tío Más falso Tío, dale la cabeza, nene Pero entra dentro Es que están pasando cosas rarísimas Para que yo la cague Es que no sé Me ha visto el tonto del fondo Da igual Si estaba haciéndolo bien antes Y el juego ahora se inventa una mierda, tío Madre mía Qué mala suerte estoy teniendo Coño Es que tengo mala suerte En todo lo que hago, tío Y esto desespera Porque este juego es muy falso O sea, es que no puedo tener Un poco de suerte De que aquel del fondo No mire aquí Joder Pero por qué coño hace eso, tío Me ha visto el... Es que el del fondo Está siempre mirándose aquí ahora, tío Es que no me acuerdo de él nunca, tío Joder, es que siempre tengo que acabar gritando, tío Soy un puto fracasado de mierda ¿O qué pasa? Joder, qué mala suerte tengo Ahora el hijo de perra no estará, ¿no? El del fondo Seguro que ahora no está el chupapolla Mira, tío, eh ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡No, coño! Si era fácil Tonto ese de mierda Está ahí jodiendo No, madre mía A punto de joderme Ese tonto ese de ahí Vale, está ahí mirando Os mato a todos y que os follen Tío, es que era muy fácil Pero es que no tenía nada de suerte Es que soy un desgraciado, tío Hasta me he equivocado de botón Es que es patético Bueno, empieza los gritos Nivel 2 Así nos va Esta puñetera desgracia Me acompaña siempre, tío Es que tengo una sombra de desgracia No una sombra Me han visto, tío Vale, este... A ver si le... Bueno, este no me va a dar tiempo Voy a intentar ir rápido Pero... Es que ahora él va más rápido todavía Que en el anterior... Que en el anterior personaje Porque... Bueno, en nivel de dificultad Ya sabemos cómo es Pero ahora me ve el otro Es que está calculadísimo, tío Es que no puedo hacer las cosas, tío No sé... ¿Cuántos hay? Son 5 5 cerdos Pero coño me ve Es que me ve Es que no puedo, tío Es que es gracioso este juego Pues nada, sigamos Tío, no puedo... El puto Snake No se puede quedar un poco Hacia la izquierda ahora Tan difícil es quedarse Un poco hacia la izquierda Es que se va directamente A la derecha Para que el tonto del otro Le vea, tío Me ve Estando aquí me ve Es que si yo me pongo aquí Y enfoco la cámara No le veo Pero él me ve Pues nada, chaval No hay manera de hacer esto Estoy muy hasta los huevos Vamos a ver Qué mierda pasa Me ve Es que están calculados Para que te vean, tío Es tan desesperante, tío Hay que estar ahí Ensayo y error Aprenderse de memoria Toda esta mierda Me ha visto Mirad cuando me ha visto Cuando yo estoy en la pared Patético, tío Inventa más que su put Me apetece estar insultando, tío Es que hay que desahogarse Es que te ve cuando estás ahí, tío Es que es asqueroso Hay que aplaudirle a Dios Hay que aplaudirle a Dios ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Qué asquerosidad No sé qué hacer Vale, aquel va a venir Y se va a ir, ¿no? O sea Tengo que mirar Al tonto aquel Que no sé dónde está Vale, lo veo ahí Madre mía, tío USP O sea, que hay uno Y este va y viene ¿No? ¡Buf! Y casi la cago Es que madre mía Qué juego más insoportable, tío Aquí ya abusan, eh Es que claro Si yo hago un videojuego Puedo ser también así de cerdo Y poner la mayor dificultad del mundo Es muy fácil poner una dificultad Pero claro Los que la pusieron Habría que ver Si se la han pasado Seguramente después de 20.000 intentos Así de masocas son Me han visto, ¿no? Siempre me tiene que ver Es que da igual El movimiento que haga, tío ¿Cómo coño puedo hacer yo esto, tío? Vale, tengo que ir más rápido Voy a intentar ir directo a por él Pero claro, seguro Se quedan justo en zonas Donde hay otros mirando Es así Me ven Joder Es que o tardo mucho O tardo poco Pero me acaban viendo No sé Muy asqueroso Buah, ahora me va a pillar el otro, tío No lo veo al otro Vale, ya está Yo ya mato, eh O sea, es que ya estáis viendo Ni piedad ni hostias Coño, mátalo, tío Casi la cago O sea, es que no sé Donde la había apuntado, tío Fuera, tío Fuera Me tienes hasta los huevos Ya Vamos a ir haciendo, tío Vamos a ir haciendo Y si veo que se me cuesta esto ya Que me cuesta demasiado Pues ya Os digo lo que haré USP Es que claro No puedo utilizar No me da tiempo Es que ¿Cómo lo hago, tío? Es que quiero Busco hacer algo Pero no me va a salir Y lo que busco es simple Dejarlo Con las manos en el aire Vale, voy a intentar Ir a por el de abajo M9 Me ha visto Es que sí, es que es muy difícil, tío Es que madre mía Me dejan el M9 ahí abajo Voy a tener que estar haciendo esto De guardar la partida Cada dos por tres Y cargarla, tío Así lo voy a hacer Porque es que no acabaremos nunca Me ven No sé de dónde Pero me ven Y claro Yo no puedo pillar el silenciador Es que es desesperante, tío Me ha visto alguien Te ven a 20 metros Como tú no lo ves Pues te jodes ¿Hay alguien ahí? No sé si subir, tío Tengo miedo Vale, cuidado que viene ¿Qué hago? Voy a por el de abajo, ¿no? Primero Vale Voy a estar cargando la partida Ya me he cansado El juego abusa Pues abusemos todos, tío Me ve Bueno, no me importa O sea Voy a estar ensayando Esto todo el rato No Me la suda Voy a probar Es que ya te digo Es que hasta los cojones Tampoco tengo suerte Me ve el tonto de la derecha Es que da igual cómo lo haga Lo estáis viendo vosotros No sé qué hacer Vamos a intentar ir a por el cerdo este ¿Quién me ha visto? Es que vosotros veis cosas ¿Quién me ha podido ver? Si solo quedan tres El de arriba me ha visto Esto está los cojones ya, eh No, no Voy a seguir cargando la partida Claro Tampoco se puede disparar Es que probo mil cosas diferentes Y es que estoy harto Bueno, no pasa nada Yo ya te digo Ya os digo A partir de ahora voy a estar guardando la partida Así Os lo juro, tío A ver cómo coño lo hago yo Porque es que me ve el de arriba, tío Está todo tan calculado Que me aburro, macho Y el silenciador estará por ahí ¿Qué ha pasado ahí? Tío, pero ¿qué ha pasado? Madre mía, tío Bueno, tengo otra idea No me da tiempo, tío Joder, qué cerdo, tío Cómeme la punta de los cojones, chavalín A ver Ahora me verá el tonto de abajo Es que siempre está Es que da igual lo que haga, tío Es que no sé Estoy probando cosas, tío Es que uno se aburre ya de esto No, yo voy a ir probando cosas, tío Estoy muy cansado Venga Chúpala Uno menos Señores, así lo voy a ir haciendo Estoy más cómodo Bueno, a ver Que viene Ya te puedes ir a la mierda Bueno, que venga el otro O sea, sin prisa pero sin pausa Me ha escuchado ahí Por lo tanto, llegar hasta aquí Bueno, yo ya no tengo prisa Si se me acaba el tiempo Bueno, cargo la partida Venga A chuparla Me ha pillado Bueno, pues cargo Si, si me da igual, señores Voy a estar así Vale, aquí es cuando venía Ay, que tonto soy Es que estoy probando cosas, tío Bueno, voy a probar esto también Voy a esperar a que venga Voy a dispararle a la cámara Que esta cámara es una cerda Jódete, cerda Venga, coño Métete dentro Vale Esto tiene que salir bien Como sea Jódete, macho Venga, va Tío, madre mía Esto es muy difícil Yo voy a estar haciendo eso ya Con este personaje Sí que lo voy a hacer Porque Esto es desesperante Y yo no quiero estar sufriendo Vamos, en la vida Así que Como no quiero estar sufriendo Pues a partir de ahora Voy a estar Cuando veo complicaciones Guardar la partida Tal cual Ya me da igual Todo, tío A ver Seguro que me pilla algo Anda que me he equivocado Madre mía Qué difícil es Equivocarse aquí, tío Es que en todas Te van a pillar En todas Ya no quieren que cojas un objeto O que quieren que te pillen Agua, no me da tiempo No, no, pues nada Bueno, dejadme que al menos guarde Cuando empiece Porque así me ahorro Esta pantalla de mierda Venga, fuera Vale, el tonto ese Sí, el otro, venga Y así vamos a estar Ensayo y error Yo cuando es algo Ensayo y error Me aburro, tío Me aburro ¿Quién me ha visto? Es que no Joder, qué coñazo, tío O sea, son seis gilipollas Es que en eso se resume, tío Vale, a este me lo voy a Trincar ya, tío Os lo digo yo Vale, uno menos A ver Una vez que mate a alguien Guardo O sea, os lo digo ya Me ha visto Muy bien Sin prisa, no pasa nada Y me ven Sí, es que ya da igual Cómo te muevas, tío El tonto ese me ve Bueno, pues sigamos Es que me ven todos, tío Es que es asqueroso Este juego es una mierda O sea, no voy a parar de repetirlo Ahora viene el otro Madre mía, tío Y las huellas Joder, tío Me he harto, nene Me he harto, macho Joder, es un puñetero coñazo Aquel se mueve de ahí Las huellas Vale, aquel no, eh Dime que se nos acerca más Bien Bueno, ya tengo la M9 Genial Vamos No, no, no Joder, tío Creo que era por el tonto ese Bueno, pues nos vamos Y aquí estaba el USP Claro que sí, chaval No, no Así lo voy a ir haciendo, eh Yo ya he sufrido bastante Yo merezco ahora Pues un poco de tranquilidad, ¿no? O sea, yo ya Ya os estoy avisando, además Que voy a ir guardando la partida Y cada vez que me jodan Voy a cargar O sea, es que no No pienso sufrir Me niego, vamos Y voy a guardar, de hecho, aquí Cada vez que empiece Porque así, pues Cuidado que viene, ¿no? No, no viene, pero No hay nada No hay en las taquillas Hostia Esto me lo podría haber saltado Perfectamente Obviamente Y lo sabéis Pero no lo hice Porque Yo lo quiero mostrar todo Joder, qué mala suerte Quería ir a por él Venga, va, payaso Sí, sí Vale, voy a picar aquí A ver Tendría que llegar justo hasta ahí Hasta la esquina Y no oíosé más para allí Venga, va, payaso Vale Uno menos Perfecto Sigamos Venga, ven Payaso Vale En principio Debería ocurrir lo mismo Si veo que ocurre otra cosa Pues haré una Una carga Venga Payasete Me parece muy falso Esto que acaba de pasar Voy a guardar la partida Justo cuando esté aquí Venga, va Payasete Ven conmigo Y lo pasaremos bien Muy bien, sigamos Cargamos la partida No tengo prisa O sea, te juro yo Que esto lo voy a hacer Sin prisa A ver Que se inventa el juego Ahora Mátalo Y que se joda No sé No sé ni quién coño habrá por aquí Ven Ven coño No, pues me quedan dos Vale Guardemos la partida Ven aquí Joder Ya vas Vale Vale, pues me queda uno Que debe estar por ahí Durmiendo, ¿no? A ti no te mato, ¿vale? A ti te dejo vivo Porque me das pena, chaval Bueno, pues así lo vamos a ir haciendo, macho Estoy más tranquilo, tío De verdad Es que si no Es que no acabamos nunca Y de verdad Yo quiero acabar hoy Quiero comer hoy, por ejemplo Y quiero Hacer otras cosas también No estar todo el día con esto Cuatro Cuatro cerdos Bueno Que vengan, que vengan Vale, ahí tenemos la cámara Vale, entiendo Me ha visto Me ha visto No pasa nada No he guardado Dejadme que guarde Así me ahorro esta pantalla Es un coñazo Vale O sea, el recorrido es el mismo Que ya hicimos en algún momento No, tío No, tío No me toquen los huevos Joder Para ver si el otro viene Sí, ven, ven Hostia, que viene por aquí Vale, cuidado Bueno, pues Cargamos Y empezamos No hay problema Lo que no voy a tolerar Es la mala suerte, tío Porque a veces tengo mala suerte Descarada, eh O sea, me ve a alguien, tío ¿Quién coño me puede ver? Vale, voy a intentar hacer Algo, tío A ver quién me ve ahora Porque es que No sé Que solo quedan dos Y son esos dos que están ahí abajo ¿Quién me ha visto antes? Es que El juego inventa Como quiere Y ya os digo yo Que Voy a guardar Buah, que vienen los dos Vale, el otro va a venir ya A ver Vale, muy bien Guardo Y que venga Bueno, por si acaso Una mierda Coño De repente Tiene prisa Colega Hostia Es que es muy falso El juego, tío Coño Este tío es dios, ¿no? ¿Quién es Usain Bolt? Nadie lo conoce Bueno, pues ya está, ¿no? A ver, la cámara Uh, la cámara Es que no sé si hace ruido De momento Voy a ahorrármelos Es que claro Ya sabéis que con este No hay radar O sea, hay mil cámaras Y todas te joden Venga, fuera Llegamos Es que madre mía, tío Es insoportable, coño Si es que yo solo vengo A mostrar esto No a sufrir ¿Quién muestra esto? Nadie Solo yo Estoy loco, tío Muy loco A ver Esto es muy difícil Esto es muy difícil, eh ¿Quién me ve, tío? O sea, tengo esta curiosidad El tonto aquel, ¿no? ¿Me ve? O sea Joder, es que Me ve el tonto este Bueno, dejadme que guarde Vale, eh Sí Ya he guardado Ah, el tonto ese El problema es que Está aquel jodiendo Vale, no me importa Como ya he guardado Me la suda Directamente Joder, es que me ven todos, tío Da igual lo que haga Es que este de aquí O sea, ¿por qué el otro se mueve ahora, tío? Porque antes no hay ahora Sí, joder A ver, ¿qué hago yo? Sí, que venga él Que venga él Es que no sé de qué depende Antes ha venido el otro No este Muy bien No me pasa nada No me preocupa Me pueden pillar Como quieran Si es que me da igual Vamos a ver Si el tonto este Gira en dirección a la pared Muy bien Sigamos Vamos a tener cuidado, eh Ya sabéis que guardo Cada vez que me Supere a un cerdo Bueno, la No me da munición De la La otra es curioso Pero de esta sí Vale, no me preocupa Cargo la partida Y te jodes Juego Así de claro, chavalín Hombre, ya te digo yo Joder, nene Es que me ven todos Hostia, tío Más falso que Jesucristo Esto Vamos a ver No ha visto Da igual lo que haga Bueno, sigamos cargando la partida Si es juego A mí no me vas a joder Chavalín Me lo he pasado ya Hasta los cojones Déjame que guarde Ahora van a venir, ¿no? Van a venir ¿Cuánto antes? No vienen más Porque cuando dice Ah, pues sí Tengo miedo, eh Madre mía, tío Joder, qué falso Es este juego, tío Vale, se van, ¿no? Sí, que os den por culo La verdad A ver, ¿quién viene? Tío, ¿quién me ve? Me ve el tonto ese ¿Qué pasa? Que está justo Ah, sí Venga, afuera Ya está Llegamos La cámara Ya estáis viendo la cámara ahí, eh Hemos llegado Antes de que nos detecte Qué cerdo es este juego, tío Qué cerdo, tío Es muy difícil esto O sea, mi nivel 10 ya Venga Siete patatas Vale, ese me va a pillar Bueno, voy a guardar la partida Ahora A ver qué pasa, tío A ver ¿Qué haces? Vale, ese me ve Descartado Un camino menos Vale, voy a guardar Me ha visto, vale Me ve, o sea Vale, me ve O sea, no puedo Ni de coña puedo ya Hacer nada Me he harto, tío No, tío Me ve Es que es lamentable O sea O sea Me ve Alguien me ve Ya le he cagado No me puede ver aquí Yo lo que quiero es Joderlo Ir guardando la partida Hacer la misma táctica Que hicimos Vale, creo que este viene Pero este viene por ahí Creo O sea Vamos a guardar Muy bien Chúpala Este me gusta Que esté fuera Porque este estaba En la parte de arriba Vale Y ahora pues nada Vamos a ir esperando Pero vamos a ir Liquidándolos uno a uno Sin prisa Oye Hay que ser feliz Joder Ni discutir Ni sufrir O sea Cuidado Vale Este Cerdo Vamos a chuparla Vamos a por el tonto De aquí abajo Cada vez que mato a alguien Ya sabéis Que guardo Yo os voy recordando Aquí hay una caja Guardo Me interesa Tener la mierda Esa Me ha pillado una cámara Es que flipo Tío Tan asqueroso Esto Nada Hay que guardar Mil veces Dejadme que guardo Buah Ya no tengo salida Aquí Me ven Pero Buah Guardo No la cámara esa No me ve ¿No? ¿No? A chuparla Tío Que os den por culo Vale Esa cámara No se entera De nada Genial Tío A chuparla Pero a muerte Vamos Venga Ah claro Un silenciador ¿De dónde saco yo? De mis cojones Lo saco A ver Vamos a vigilar Me ve Es que este me ve Siempre Lo que me jode Es que este cerdo Una vez Se me quedó Antes de pasar Hasta aquí Tengo una idea Mejor Si, si, si Voy a probar Una cosa Quiero hacerlo bien Pero si el tonto este No lo hace No me sale ¿Por qué coño No me hace caso Tío No hay manera Tío Tío Lánzalo ahí Nene Al medio del pasillo Es que Qué asco Me está dando Tío Joder Me ven Hasta estando Tumbado Tío ¿Alguna vez podré Enchufar Una mierda De estas Ahí? Es que no Entiendo Es que haga lo que haga Es que ese cerdo De mierda No se mueve De ahí No sé Qué tengo que hacer Cagarme en su madre En su padre En su hijo Es que me da igual Tío Estoy harto De esta basura Tío Es imposible Yo no puedo hacer nada Contra ese chupamierda Quedan tres Y los tengo Más localizados Que mis huevos Joder Tío Qué vista De lince ¿Qué era esto? Silenciador Vale Me interesa Guardarlo Ahí Vamos a matar Este Este es el último nivel Último Y ya No quiero Repetirlo Desde el principio Es muy fácil Repetirlo Porque es que Solo la cagamos Voy a intentar Bajódete Cerdo Venga Que solo queda El tonto de aquí Venga A ti te voy a A dejar vivo Venga Voy a tener un poco De piedad Un poquito Solo Y bueno Pues vamos a terminar Ya esto Señores No sé El tío este No se ha quedado Inconscientes Dios Bueno Siete de siete Ya está Venga Os invito A que hagáis esto Señores Os invito Vale A ver Os invito A que hagáis esto Porque es un sufrimiento O sea Esto de la primera Yo no lo hago Ni en veinte años Ni de coña Vamos O sea De un tirón Yo no lo hago Esto nunca Nunca Así que me da igual Fuera Estoy contento ya Ala Siguiente vídeo Weapon mode Que voy a hacer lo mismo Ya os digo Voy a estar guardando Cuando me cueste algo Y esto tiene muy mala pinta A lo mejor hasta lo divido En dos partes Y no digo broma O sea No es ninguna broma Es así Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima